Vamos a pasar a otros temas porque se realizó una audiencia especial para poder evaluar medidas para el ex viceministro Calixto Mejía, quien desde el mes de agosto tiene una orden para que sea enviado con arresto domiciliario, pero no se ha hecho efectiva. Su abogado defensor Amílcar Cardona dice que tiene 90 días de no saber nada de Calixto Mejía, quien se encuentra recluido en el centro penal a Esperanza, conocido como Mariona. Lo que se argumenta es de que no hay brazalete disponible, eso es lo que se argumenta. Entonces, estamos esperando, la señora jueza ha ordenado un peritaje médico para saber la situación de salud de Calixto Mejía, la cual es delicada. Yo como defensor tengo cerca de 90 días de no verlo y la última vez que lo vi estaba delicado de su salud. y va mandado a hacer un peritaje médico para que a partir del peritaje médico pueda concluir si se sustituye o no la medida que está.